¿Jabón? ¿Campú? ¿Ese campo qué? No haya. Oye, menos mal querían que dé pistas, no podían ni hablar, tenía la esposa. Qué horror, qué lindo. Oye, choca, ¿te ves? Ha hecho historia, que es histórica. Ya, me imagino que Yaco, ¿no? No, ¿otro nombre? Este, Nicola, de repente. No. Angie, Angie. No. Michelle Schoeper. No, la gran, Nathalie Berti. Vamos con todo y tortazo, eso. Pero todo lo que hizo con la derecha, lo está borrando con la izquierda. Uh, ahí está. Nathalie, no pienses que es una lombriz lo que tienes en la boca. No pienses que es una lombriz. ¡Vamos! Ahí, 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 ahí. Ay, Matías, qué mala onda. ¿Pero por qué? Nathalie, es que ¿sabes dónde la está acelerando, Nathalie? Oh, Dios. Nathalie, es que yo le voy a dar un consejo a Nathalie, Nathalie. No imagines al hocico del toro, puesto en el toro, con sus pelitos para afuera. No imagines eso. No. En época... No, ¿qué pasa? Nathalie, ¿qué estás haciendo? Nathalie, tienes que comerlo. Nathalie, no imagines al toro en época de celo. ¡Ah, no! Sí, Choquita. Qué horrible, de verdad. ¿Cómo tenía que comer esas cosas? Eso debería volver. Debería volver. ¿Cómo he pagado piso? Exacto. De verdad. Es que todos los guerreros han pasado, los históricos han pasado por todas las pruebas. Por ejemplo, una que debería regresar es esta de espuma que en realidad te vi así como que... Ay, no, otra mía. Bien cómoda, bien cómoda te vi. Mira, mira. Suéntenme, por favor, a ver. Cuando vas a un restaurante, ¿quién te sirve? Hermoso. No, no, otra cosa. Mesera. Otra cosa. Sí, no, pero es hombre. Mesero. No muchos gestos, Ángel. No puedes hacer muchos gestos, Nathalie, digo. Pégate más al micro. Cuando toma vino. Copa. Sí. Estos. A su madre. ¿En qué cocina es una torta? En el horno, en el horno. Sí. Ya, en acción de gracias se come. Pavo, pavo. Sí. Ya, te la... Que ladra, ladra. Perro. Poder hacer matemáticas. Calculadora. En el mar. Sirena. No hay gestos, Nathalie sin gestos. Tiburón. No te bañas. Jamón. Tampú. ¿Ese tampo qué? Toalla. Toalla. Oye, menos mal, querían que den pistas, no podían ni hablar, tenía la espuma. Qué horror, qué lindo. Oye, choca, ¿te ves? Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Estoy llorando de la risa. Amiga, no me acordaba de esos momentos históricos de la televisión nacional. Qué horror, ¿cuánta espuma habrían tirado? No podían, exacto, limpiecito el estómago, todo bien. Lo peor es que no podían ni hacer muecas. Esas son pruebas que les tienen que poner a los guerreros recordando estos 10 años que cumple a partir de este lunes a las 7 de la noche. Esto es guerra. Pero si tú creías que eso era todo. Por favor, por favor, güey, ya, güey, ya. ¡Ay, no sabes, no sabes! ¿Te acuerdas la charada? Claro. ¡Suscríbete al canal!